Un hecho lamentable, la verdad, ayer desde el primer momento y apenas enterados en la municipalidad, nos pusimos en primer lugar a disposición de los accidentados, de la familia de los accidentados, ofreciéndole todo lo que hubieran necesitado en conjunto con la provincia. Bueno, todos saben la atención que tuvieron en nuestro hospital central y la municipalidad colaboró prestando alojamiento, facilitando, en fin, las cosas que necesitaban, reitero, los accidentados y sus familiares que paulatinamente durante la jornada de ayer fueron llegando a nuestra ciudad, Río Cuarto. Esto por un lado. En segundo lugar, también la primera medida que se tomó en conjunto con la provincia fue el hecho de que se aposten allí en horas de la noche por estos días móviles de la policía de la provincia a los fines de actuar de modo precautorio para los vehículos que transitan por ese lugar. Y después, seguir insistiendo con lo que venimos haciendo desde el primer día de nuestra gestión, que es gestionando, se vuelve a la redundancia ante el Gobierno Nacional que es quien tiene jurisdicción sobre la ruta 005 para que se lleven a cabo las necesarias obras complementarias, entre otras, las que tienen que ver con los sistemas de iluminación a los fines de que las rotondas sean visibles para los conductores, carteles de advertencia, en fin, todo lo que tiene que ver con dotar de seguridad a esa vía de comunicación. Lamentablemente, el Gobierno de la Nación, como en otros temas, viene bastante demorado al respecto. Nosotros vamos a esperar una pronta respuesta en los próximos días y si esa respuesta es parecida a la que ha esbozado el Gobierno Nacional a través de su área de vialidad en un escueto comunicado que han dado a conocer en el día de ayer, seguramente la municipalidad por su cuenta tomará cartas en el asunto. No estamos de acuerdo con ese comunicado, donde se manifiesta que la ruta está señalizada de la manera correcta. La verdad que humildemente entendemos que no es así. Y además estamos claramente convencidos de que si algo hace falta y rápidamente es dotar de iluminación, por lo menos en el sector de las distintas rotondas. Así que reitero, si la respuesta que esperamos que sea pronta por parte de Vialidad y del Gobierno Nacional es la misma que gozaron en este escueto comunicado, seguramente tomaremos la decisión de actuar por nuestra cuenta a los fines de dotar a esa ruta de las medidas de seguridad necesarias. ¿Se podría haber evitado el accidente atendiendo el reclamo de los vecinos que llevan adelante y que llevaron adelante durante muchísimo tiempo? Bueno, es muy difícil poder aseverar si se podría haber evitado o no. Lo que sí es cierto es que si el Gobierno Nacional hubiera cumplido con lo que tiene que cumplir, que entre otras cosas entendemos nosotros es que la ruta esté dotada no sólo de la señalización correcta que entendemos hoy no tiene, sino también de la iluminación, por lo menos en las distintas rotondas, obviamente que podría haber no sucedido lo que sucedió. ¿El Gobierno Municipal está en condiciones y está de acuerdo con llevar adelante diferentes obras en el caso que no se realizan en un plazo muy corto? No le corresponde, en realidad ustedes saben, reitero, que es jurisdicción de Vialidad Nacional. De todas maneras, hace pocos días hemos intervenido en la colectora, habrán visto seguramente los vecinos, que estaba absolutamente deteriorada, haciendo imposible el tránsito por la colectora y además poniendo en riesgo la integridad de quienes circulan por esa colectora. Pese a no tener jurisdicción, la Municipalidad intervino de igual modo con una solución, entre comillas, de emergencia y reitero, si sigue sin aparecer la respuesta del Gobierno Nacional, seguramente de alguna manera vamos a intervenir para garantizar la seguridad en esa ruta.